Radio Red de RCN, valiosas noticias, en la hora de la verdad, economía de bolsillo, presenta con subsidio, con todo lo que te mereces. Día crucial este de hoy para la economía colombiana porque empieza la discusión en las comisiones conjuntas del Congreso de la Reforma Tributaria. Un día de inmensa importancia. Doctor Álvaro Cámaro, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernández. Bueno, esta reforma tributaria, ¿qué incidencia tiene en la Bolsa de Valores y en la intención de los inversionistas de poner su plata en estos momentos en compañías que van a ser doblemente grabadas? Primero por las utilidades que generen y después cuando han generado utilidades y las van a repartir por los dividendos que pongan en manos de sus accionistas. Pero pues ese es uno de los temas que son varios los que pueden afectar la confianza del inversionista. ¿Cómo lo ve usted y qué incidencia tiene esto en la inversión extranjera y en la inversión local, doctor Cámaro? Pues doctor Fernández, hay unos impactos que son directos por las medidas de la reforma. Uno tiene que ver lógicamente con el tema de los dividendos. Cuando uno va a la Bolsa de Valores de Colombia o compra una acción de una empresa, básicamente lo que está comprando es su capacidad futura de generar flujos de caja a partir de su actividad económica y por ende que eso genere rentabilidad o ganancias que en última se vuelvan viviendo o dinero que regresa. Todo esto pues es el desempeño de la compañía. En la medida pues que estos ingresos van a estar, como usted bien lo dice, doblemente grabados, porque va a pagar la tarifa de renta la empresa por un lado y luego pues a cabeza de la persona natural se paga dos o tantos a la tasa marginal de renta por un lado y en el caso de los inversionistas extranjeros que se llaman 10% y más 20%, pues lo que si uno podría pensar es que eso pues genera una mayor exigencia a la hora de querer buscar retornos o rentabilidades a través de este tipo de instrumentos y podría llegar a tener una implicación en términos de la profundidad, la liquidez y el crecimiento en tamaño del mercado colombiano, que obviamente cuando usted lo mira en relación a otros mercados donde nos hemos querido integrar, como es el caso de Perú, inclusive de la misma Chile, etc., pues podríamos tener algún tipo de pérdida de ventaja relativa a la inversión que puedan hacer en esas integraciones inversionistas que buscan pues diversificar sus portafolios. Hay otro grabado que afecta directamente, que tiene que ver con que antes las ganancias que se obtenían de la compra-venta de acciones pues no estaban grabadas, hoy día van a estar siendo grabadas con tributos de ganancias nacionales, lo cual pues lógicamente va a tener también un impacto en términos de la rentabilidad neta o efectiva final que llegan a tener un inversionista. Esos son los impactos directos, pero también hay unos impactos indirectos. Y es que aquí se ha discutido mucho que no se va a tocar a lo que llaman la clase media y apelamos básicamente a unas estadísticas muy particulares y es que en Colombia pues solamente 180 mil o 190 mil personas, que esto es el 1% de la población, debe ir a más de 10 millones de pesos. Pero doctor Fernando, si las deducciones hoy día existen, y muchas de ellas inclusive se pensaron para promover crecimientos de sectores, por ejemplo como la construcción a través de las cuentas AFC o intensivar el ahorro de largo plazo, como pasa con las pensiones voluntarias, cambian en términos de lo que pueden deducir, pues naturalmente esas personas que hoy día tienen la lupa puesta, que será el 1% de la población, pero pues vista uno pensar que alguien que gana 10 millones de pesos es rico, pues muy seguramente va a terminar afectando su capacidad de ahorro. Y eso tiene una implicación muy grande, doctor Fernando, porque acuérdese que la economía mundial y la local está pasando por un proceso de inflación y sobre todo de rompimiento de las expectativas de anclaje de inflación, que hacen que esa persona que se gana 10 o 12 millones de pesos hoy día tiene que pagar más por consumos básicos de bienes y servicios, lo cual hace que su porción el ingreso destinado al consumo hoy día sea mucho mayor, va a tener que contribuir de una mayor manera en términos fiscales, lo cual hace que la tasa de ahorro se reduzca. Si usted tiene bien las capacidades de ahorro, pues también podrá colocar menos recursos a través de inversiones, lo cual pues naturalmente implica lo que pueda pasar con la Bolsa de AFC o de Colombia. Luego hay unos efectos directos sobre las empresas, hay unos indirectos que tienen que ver con la tasa de ahorro total. Doctor Camaro, ¿cómo están recibiendo los inversionistas estas noticias? En este momento cuando estamos hablando, ¿sabe usted que haya una reducción en el ánimo de los inversionistas para traer su dinero del exterior, si es el caso, o para invertirlo en Colombia en caso de que se trate de inversión local? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué está pasando en este instante? Pues mira, doctor Fernando, realmente con gracias pues de la posibilidad que hoy día se tiene en la posición que ejercemos en el sector real de la economía, de hablar con muchos inversionistas, inclusive nosotros mismos desde nuestra actividad seguimos invirtiendo en Colombia, seguimos trayendo máquinas, seguimos pensando en que aquí pues el país no puede parar y la única opción sería irnos. Entonces esto digamos que pensamos que es un país en marcha, un país que tiene grandes posibilidades y pues la inversión se sigue siendo. Lógicamente todos tenemos un ojo puesto en los riesgos que sustanen todo lo demás, pero por ahora digamos que no se ve un cambio drástico, dramático pues en todo el tema de flujos de inversión, esto habrá que empezarlo a sentir obviamente en la medida que se vaya decantando la discusión. Hemos oído al ministro pues muy enfático diciendo pues que háganme propuestas que yo aquí puedo entender si me ayudan a encontrar los 25.3 o 25.8 millones de pesos que necesitamos. Hay cosas en las cuales no vamos a ceder como es el caso del impuesto del patrimonio, etc. Entonces si bien es cierto y uno entiende que la necesidad de los recursos está porque tenemos un déficit fiscal muy alto, tenemos un desempeño importante y Colombia necesita avanzar en muchos frentes, lo que es claro es que no necesariamente recargándose sobre ciertos sectores empresariales o sobre un segmento de la población sea el ideal. Y está sobre el tapete que en esta reforma no se toca ni se menciona tan siquiera la unificación de tarifas de IVA, con tocar algunos temas que son exentos, etc. Se ve con buenos ojos que se puedan nivelar algunas desigualdades horizontales en materia de decisiones tributarias que tienen los sectores versus otros, eso digamos que podría tener sentido. Pero por ahora, si usted lo mira inmediatamente lo que le pasa al mercado cambiario, que podría ser un intermómetro inmediato de nerviosismo, pues se ha estabilizado alrededor de 4.350 y pareciera que ahí se va a quedar un brazo, para mi gusto más con tendencia aproximarse a 4.750 que a volver a los 4.600, dependiendo mucho de lo que pase con el escenario internacional. Y en la bolsa hemos visto algunas apreciaciones de las acciones, muchas de ellas impidiendo el competidor con todos los riesgos que se pierden sobre esta empresa, con toda esta retórica de la red de la dictadura, no ha sido nada, energía limpia que va a estar valorizándose el peso de las acciones marginalmente, nada espectacular, pero desde que entró el nuevo gobierno y desde que se instaura la reforma tributaria para discusión, digamos que no ha habido un cambio en los precios que uno le permite intubir inmediatamente que en el vecino. Si hay mucha expectativa, con quien uno habla, siguen pensando en Colombia, no han cambiado, digamos, el rumbo de pensar en invertir, pero yo creo que esto tendrá que irse descansando a la hora de entender la hostilidad o la hostilidad que haya sobre la inversión del tiempo. Lo que yo sí creo que hay, doctor Fernando, es mucha expectativa de hoy. ¿Qué va a pasar con el gasto público en términos de todo esto que se ha bochiferado, que hay necesidad o se puede recortar con estas consejerías que se crearon en el pasado, simplificando el Estado? Pero ahí el debate sobre cuánto el gobierno va a poner del ahorro para hacer que el recaudo realmente se vaya a programas sociales, todavía digamos que uno no ve tan claro ese planteamiento. Y tampoco se ve por el lado de la corrupción, que fue otra de las banderas, que tanto se definió en términos de que la corrupción costaba billones de pesos, pero ¿dónde está? ¿Cómo se va a combatir y cómo se va a hacer para que de ahí también vengan recursos a la mesa? Y esto puede ser un tema donde todos ponemos. Como le digo, no hay una sensación tan inmediata de ese investido, pero se va a ir decantando definitivamente. Y por lo menos en el caso nuestro seguimos pensando que en Colombia hay cosas por hacer. Seguimos industrializando y mecanizando nuestra planta de producción. Seguimos abriendo tiendas. Seguimos pensando que ojalá aquí todo sea posible y que en cuatro años hayan los relevos democráticos que deben darse y que no vamos a tener pues una país venezolanizado que es lo que todos nos queremos. Bueno, eso pues es lo que está ocurriendo. Doctor Cámaro, saco en limpio que no está buscando el gobierno una reforma tributaria estructural porque esté mal construido el edificio de la tributación en Colombia, sino que necesita 25 billones de pesos. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Una reforma sobre la base de que hay que hacer un sistema coherente, un sistema atractivo, un sistema fácil de manejar o que simplemente se necesitan 25 billones de pesos que parece ser la conclusión final de esta conversación. Tanto ha sido esto, Fernando, que inclusive se oyen por momentos que se van a arreglar a ejecutar dos, tres formas adicionales inclusive porque no en este mismo gobierno. Lo cual muestra que aquí simplemente lo que estamos haciendo es de solucionar una necesidad absolutamente grande de recursos que no solamente van a tapar el déficit fiscal que hay, que yo sigo insistiendo no se puede olvidar para los críticos o las personas que literalmente atacan la cifra de cara pues a ponerle un nombre de un gobierno. Si pasamos por una pandemia, doctor Fernando, que debatió la economía, apagó el sistema. Y si el Estado no sale a ponerle las manos a este y a endeudarse y a rescatarlo, que no haya forma de levantarse. Y Colombia se levantó creciendo tanto como el 11%. Es cierto que lo que se está buscando en la reforma fiscal hoy día son los ingresos que yo creo que están pensados para cumplir lo que denominamos el progresismo y los múltiples compromisos que se adquirieron en campaña para poderse decidir. Pero aquí todavía hay una discusión estructural pensando en una economía que sea más competitiva, que más se está dando. Inclusive no se entiende por qué, o bueno, uno sí podría entender por qué no se habla de cambiar o de revisar todo el sistema tributario en materia de vivas. Y eso es obvio, porque es inmediatamente reacción en contra de todas las cosas de campana que se hicieron. Y ese 1% de población, 190.000 personas, pues habrá muchos que no pensaron que esto fuera la nueva posición política del país. Y naturalmente hoy día están viendo que van a ser los grandes contribuyentes después de los 23 millones de pesos. Pero aquí esto no hay nada. Tanto sí que vamos a enfrentarnos a una o dos reformas tributarias de pesos. Un par de meses. Lo que se necesita es plata, no un cambio al sistema tributario. Toda una. Ese es el resumen. Se necesita plata. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Gracias, señor. Queridos amigos, esta era una excelente lección de economía que nos daba el doctor Álvaro Cámaro en estos momentos cruciales cuando está por empezar la discusión de la reforma tributaria que el gobierno le presentará al Congreso de la República. Álvaro Cámaro estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Gracias a ColSubsidio. Somos ColSubsidio, una empresa social que innova para darte bienestar, salud, entretenimiento y oportunidades de empleo y crecimiento. Te brindamos soluciones integrales de vivienda, créditos que se ajustan a tus necesidades.